Son como el buen vino, los sueños de amor, te dan alegría, o traen dolor, no es gratis la vida aquí. La próxima vez que busques a un entrenador al cual echarle la culpa de absolutamente todo, recuerda a Galtier, el entrenador del PSG. Uno de los pocos hombres sobre la faz de la tierra capaces de hacer que Messi, Neymar y Mbappé jueguen mal juntos. Algo que no se veía desde hace años. Pero hay muchos problemas más detrás del proyecto del PSG y vamos a aprovechar este análisis de los octavos de final de la Champions League, donde el Bayern Múnich acaba de ganar 1-0 y con un jugador expulsado del final. Aprovecharemos el momento para entender qué es lo que está pasando acá. Muy bien, el PSG de los jeques, de los petrodólares, con millones de cientos de millones gastados en formar una plantilla, acaba de perder nuevamente en la Champions, pero no están eliminados, por cierto. Es el partido de ida. Falta el partido de vuelta en Alemania. Eso es lo que preocupa a muchos hinchas del PSG, si es que realmente existen los hinchas del PSG. Porque yo sé que mucha gente que sigue al PSG actualmente lo hacen única y exclusivamente o por Messi o por Mbappé o por Neymar. No lo hacen por otros motivos. No es que lo hagan porque son hinchas del PSG desde chiquititos. Y ahí encontramos una de las grandes características que tiene este equipo y el motivo por el cual se han hecho conocidos a nivel mundial. Por el dinero y por las estrellas que se pueden comprar. Pero si te fijas cómo está confeccionada la plantilla del PSG, échale un ojo nada más y te vas a dar cuenta de que parece una comida de 7 colores, un arroz con mango. Algo que no se puede entender. Por un lado, tienes a jugadores de talla mundial, estrellas, que cobran millones por mes, de los mejores del mundo. Pero al mismo tiempo, tienes otros jugadores que probablemente el 99% de gente nadie sabe quiénes son, o que ya están en una etapa de su carrera donde no hacen justicia a poder acompañar a las otras estrellas que tienen a su lado. Mira nada más, es un equipo en el cual tienes a futbolistas como Messi, Neymar, Berratti, Marquinhos. Pero al mismo tiempo tienes otros jugadores como Carlos Soler o el chico este que metieron en el lugar de Mbappé para que sea titular en el día de hoy. Un chico de 16 años nada más, Zaire Emery, futbolista francés. 16 años tiene el chico y lo mandaron para que sea titular, lo llaman el niño prodigio del PSG. De prodigio no hizo mucho la verdad en el partido, pero tampoco es su culpa, tiene 16 años, tiene la edad que ustedes tenían cuando estaban en quinto de secundaria. Y lo mandaron de titular por encima de Mbappé en uno de los partidos más importantes de la temporada. No sé si es que le tenían demasiada fe o si es que tácticamente el entrenador había planeado algo que con la inclusión de este chico de 16 años le iba a ir mejor que con Mbappé de titular. Porque Mbappé luego entró en el segundo tiempo y no me digan que Mbappé estaba mal. Si un jugador puede entrar en el segundo tiempo significa que podía ser titular, o sea que sí podía jugar. Y así quieres lo sacas luego, pero no lo metas cuando el partido ya se está perdiendo. Pero te das cuenta, ¿no? Mientras por un lado tienes a futbolistas como Mbappé, Messi y Neymar, por el otro tienes a también otro puñado de futbolistas que o internacionalmente no son de los mejores del mundo en su posición, como también Fabián Ruiz, el propio Carlos Soler, los dos españoles que no sé qué están haciendo en el PSG, la verdad. Y mira qué tan mal tiene que ir a veces la situación para que el jugador que más diferencias terminó marcando haya sido este portugués de apenas 23 años, Vitinha. En la temporada anterior probablemente mucha gente no lo conocía y esta temporada lo fichó el PSG. Lo metieron y fue lo mejorcito que ayudó a que el PSG renazca junto con Mbappé. Pero está todavía esa gran diferencia de plantilla. Siento que los que armaron el equipo del PSG simplemente se enfocaron en un punto y para el resto, pues, los ficharon con la plata que les sobró por ahí. Incluso tuvieron que llevar a Sergio Ramos que ya está más cerca de los 40 años que de los 30. Y ojo, no digo que haya jugado mal, de hecho jugó bien. Tuvo un partido aceptable. Pero ya se entiende, ¿no? El PSG tiene muchas posiciones donde no parece que sea un equipo de G, que es un equipo de petrodólares. Es un equipo tremendamente desbalanceado. Inversión de casi mil millones en tantos años para que al final dependas de que Messi tenga un buen partido, o de que Neymar tenga un buen partido, o de que Mbappé tenga un buen partido. Y eso para mí es un equipo que no está bien armado. Y por el otro lado tienes al Bayern Múnich, que es para muchos la envidia de Europa. Es lo que casi todos los equipos, con excepción seguramente el Real Madrid, quisieran ser. Un equipo totalmente saneado, sin grandes deudas, que gastan cuando tienen que gastar y también tienen la capacidad de sacar talentos, como el chico este, Yamal Musiala, que se mandó un partillazo cuando estuvo en el campo. Y que saben detectar en el mercado futbolistas que otros equipos grandes no pueden detectar. Y así es como también, sin hacer inversiones tan grandes, yo no recuerdo al Bayern Múnich gastándose más de 100 millones en un jugador, te arman un equipo lo suficientemente competitivo como para hacerle el pare al PSG en su casa. Tampoco quiero decir que el Bayern sea un equipo perfecto. Si fueran un equipo perfecto, habrían llegado a más finales de Champions de las que llegaron. Pero aún así, han hecho un trabajo envidiable, que a mí ya me gustaría ver lo que lo hagan en otros equipos, porque no es fácil. Sobre todo cuando eres un club que está siempre en el ojo de la gente, donde todos esperan que ganes todos los títulos. El Bayern Múnich es el gran dominador de Alemania, y el PSG es el gran dominador de Francia, a pesar de que últimamente no lo parecen tanto. Con una alineación que a mí la verdad me sorprendió bastante de parte del Bayern. Sacando un 3-4-3, que es una de las alineaciones que a mí más me gustan, porque siento que es de las más estables que hay, las que te ofrecen más equilibrio. Aunque es bien complicado masterizarlas, hacerlas bien. Sales con tres defensas, De Ligt, Upamecano y Pavard. Dos jugadores bien abiertos en las bandas, Joao Cancelo, que acaba de llegar del Manchester City, y creo que no hizo un gran partido la verdad. La cosa mejoró para el Bayern cuando entró Alphonse Davies, y por el otro lado estaba jugando Coman, que fue el que marcó el gol. ¡Otra vez! Recuerdan que él fue el que le hizo el gol al PSG en la final de la Champions que jugaron hace unos cuantos años. Y fue con ese gol que el Bayern Múnich salió campeón de la Champions justo contra el PSG. Y Coman, el que ha hecho el gol el día de hoy también, es canterano del PSG. Literalmente el golpe de gracia que se necesitaba sobre todo para criticar el proyecto de los parisinos. Algo bastante curioso, ¿no? Buscando las estrellas por fuera en el extranjero, cuando resulta que estuvo ahí todo el tiempo contigo. Eso pasó con Coman y con el PSG, y es una historia bastante curiosa entre los dos. Y arriba, bueno, con Choupo Motín, que yo sinceramente, cuando llegó al Bayern Múnich la primera vez, lo primero que me pregunté fue, ¿por qué realmente tendría el nivel como para jugar en este Bayern Múnich? Y sobre todo, para tomar esa posición que dejó Lewandowski. Y si bien, no es que sea un super goleador como Lewandowski, y el día de hoy tampoco marcó ningún gol. Pero no te desentona, juega bien. Aporta al equipo, que es lo más importante. La estrella del Bayern, todos sabemos que no es él. La estrella son todos los demás. El equipo en general. No se basan como antes, que sí, el Bayern Múnich dependía mucho de que Lewandowski haga los goles. Ahora que no está, tienen que reinventarse. Y se reinventaron muy bien. Contra un equipo como el PSG, que como les digo, bueno, tienen a jugadorazos. Hakimi, una de las estrellas revelaciones de la selección de Marruecos en el Mundial. Marquinhos, Sergio Ramos, con toda la historia que tiene encima. Nuno Méndez, uno de los mejores laterales izquierdos jóvenes de todo el mundo. Berratti, Danilo Pereira, que ya bueno, necesitas tener a alguien de marca, supongo. Y si es portugués, mejor. Carlos Soler, que es de los que más desentonan. Y te das el lujazo de dejar en la banca encima a Mbappé para un segundo tiempo. Yo creo que el entrenador del PSG, si bien no podemos decir que tenga una mala plantilla. Tiene serios problemas para poder armar bien el equipo. Y para los que no lo sepan, esta temporada el PSG está pasando por una, digamos, pequeña crisis. No tanto al nivel de la liga, porque todos sabemos que el PSG, la liga de Francia, la va a ganar prácticamente todos los años. A menos que pase algo horrible. Está en primer lugar por encima del Marsella con 5 puntos más. Pero los hinchas del PSG ya no les basta únicamente eso. Ellos quieren la Champions. Es por eso que cuando hablamos de crisis, una crisis para el PSG es no ganar todos los títulos de su país. Vienen de perder la Copa de Francia. Lo único que tienen en la cabeza es ganar la Champions. Y se les está escapando a la primera que se chocan con un equipo bien armado y de los grandes. Y tampoco quiero que parezca que yo espero que le vaya mal al PSG ni nada de esto. Pero todos sabemos cuál es el meollo detrás del PSG. Es un equipo armado a punta de dinero que ellos no se ganaron por méritos deportivos. Es un equipo que básicamente compró su grandeza. Supuesta grandeza porque no tienen ninguna Champions. Y para mí un equipo que no gana la Champions no es un equipo grande. Y que ha intentado meterse a las grandes ligas a la fuerza. Sacando jugadores de otros clubes. Ofreciéndoles mejores condiciones económicas. Pero cuando los tiene a todos juntos no sabe bien qué hacer con ellos. Espera que los partidos se ganen solos. Y eso te puede bastar para la Liga de Francia. Pero para la Champions ya es otra cosa. Como les digo, casi mil millones de inversión después. Y eres un equipo que no solamente tiene un entrenador que no está preparado para estar ahí. Y no sabe cómo armar al equipo. Sino que también eres un club que depende de que aparezca Mbappé para salvarte los partidos. O aparezca Messi. O aparezca Neymar. Y a los tres los han cuestionado en Francia. Especialmente a Neymar. Que ya la gente está un poquito cansada de sus actitudes. Yo creo que esta va a ser su última temporada ahí. Y de Messi, la verdad no lo sé. Al final creo que el que se terminará quedando solo es Mbappé. Claro, si es que no se harta de estar ahí y se va a otro lado. Eso es lo que está pasando con el equipo de los petrodólares. ¡No! ¡No! ¡Gracias!